Estamos siendo violados los artistas. En plataforma digital yo estoy un poquito medio como despertando con el tema Spotify, porque realmente Spotify solamente sirve para los usuarios. Y no para el artista. No para el artista, viste. Del top 100 para abajo no vemos un sope ahí, viste. Eso es algo bueno para decirlo, para empezar a violarnos los músicos, porque... Porque está todo el material tuyo como de miles y miles de artistas argentinos. Claro, o sea, está bueno para compartir la música, pero no vemos un sope en Argentina. Si no sos del top 100 hay como una red, son medio... Son medio garcas, vamos a decirlo. Sí, sí, la verdad es eso. Lo digo yo. Sueco está ahí con su largo personal, y qué sé yo, pero los músicos nos ganamos un sope con Spotify. Y creo que no es una cuestión de las compañías escográficas, es Spotify realmente. Es Spotify. Que bueno, que logró su éxito a través de esos grandes planes de marketing, que bueno, son unos genios, los felicito, pero estamos siendo violados los artistas. Los músicos. O sea, con eso, no ves ni una realidad. Dos pesitos, ahí es como ir a cantar por una cerveza y una pizza. Una falta de respeto. Mira, te traigo esta canción que descubrí En el deslinde que otra pena ya pasó Oh, 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 oh ¡Gracias!